...donde estuve el año pasado, donde he dejado muy buenos amigos y la verdad es que a los cuales les deseo lo mejor, desde luego. Alberto. Hola Cristóbal. Hola. Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Alberto Fernández de Onda Cero. Pero, quitando el día del Sporting, que empataron en aquella jugada en el 93, me parece que fue, en los otros tres partidos ha sido 1-0. Es curioso, ¿no? El dato aquí en Alcorcón, en Santo Domingo, que sea 1-0. Quizás esta es un poco la sin identidad del equipo, que cuando llega es efectivo y luego cuesta muchísimo que el rival le haga gol. Bueno, nosotros intentamos siempre que el rival no nos haga daño y que no nos genere ocasiones. A veces lo conseguimos y otras nos cuesta. Pero lo que dice es que la competición está muy equilibrada, muy igualada y que estamos compitiendo contra muy buenos equipos. Y el equipo está respondiendo bien. Adriel Lázaro, Libertad FM. Enhorabuena por los tres puntos. Muchas gracias. Hoy, la ausencia de Álvaro Peña ha hecho que Juan Muñoz sea titular. Me parece que es muy buena elección. Ha hecho un partidazo. ¿Qué puedes comentar de él? Pues muy contento porque hemos tenido el problema intestinal con Álvaro Peña y algunos compañeros del equipo que también han pasado durante la semana por este proceso. Afortunadamente, algunos se han podido recuperar y han podido participar, pero Álvaro estaba muy débil y no podía jugar. Hoy ha jugado Juan y juegue el que juegue. Yo creo que es un grupo muy fuerte y sale a dar lo mejor de sí. Y felicitar a Juan y al resto de los jugadores porque han hecho un esfuerzo fantástico. Daniel Asenjo, Cadena Cope. Después de cinco jornadas y además de ese partido de Copa, ¿estás donde querías? ¿Es esto lo que querías de tu equipo cuando llegaste aquí? La verdad es que ni estoy... Creo que, sinceramente, por el trabajo que han hecho los jugadores y el juego del equipo, quizás deberíamos de tener algún punto más. Pero yo siempre digo que al final la clasificación te deja donde mereces. Entonces, nosotros vamos partido a partido buscando el objetivo de llegar a esa salvación. Y a partir de ahí, no ponernos techo, pero intentar llegar cuanto antes a esa cifra que nos permita respirar. De momento, tres rivales muy fuertes que van a pelear por subir a primera división. Sporting, un empate. La pequeña derrota de Maga, con una muy buena actuación y hoy contra el Deportivo. ¿Es esta la línea a seguir para conseguir la permanencia? Desde luego que sí. El trabajo que están haciendo los jugadores es muy grande. Yo creo que se merecen estos premios en forma de victorias. Y la verdad es que la línea que está teniendo el equipo, de juego sobre todo, es para ser optimista. Y hemos de intentar seguir con esta humildad y con este trabajo para intentar conseguir el objetivo lo antes posible. José Barrero, de Radio Nacional. No había tenido ocasión de ver al Alcorcón todavía esta temporada por distintos motivos y por tener que cubrir otros equipos. Pero me ha llamado poderosamente la atención el cambio que ha habido en este equipo respecto al de la temporada pasada. La temporada pasada viene mucho por aquí. Aparte de los lastres que se han surtado de la temporada pasada a esta, ¿cuál es la razón para que esté el equipo jugando, corriendo a todos los balones, presionando en todas las jugadas, con el compañero siempre al lado tuyo, si la pierde voy a buscarla yo? Yo estoy muy sorprendido con el Alcorcón que he visto esta tarde aquí. ¿Cuál es la razón en la pregunta? Bueno, yo respecto a lo del año pasado no voy a valorar nada porque yo creo que cada temporada es distinto y a veces los equipos pasan por fases. Pero respecto a este año, vuelvo a decir, estoy muy orgulloso del trabajo, de la implicación que están teniendo todos los jugadores, que no dan un balón por perdido, que van a todos los duelos, que están trabajando en equipo fantásticamente. Y esta es la línea, no podemos bajar de aquí. Hemos de seguir insistiendo y mejorando todavía porque yo creo que hay muchos aspectos que todavía podemos mejorar. Cristóbal, aparte de los resultados, que evidentemente es lo más importante, conseguir los puntos de tres en tres, pero la imagen que están dando, sobre todo los partidos de casa aquí en el Alcorcón en esta temporada, es buena. El juego está gustando a la afición. ¿Cuánto importante también es eso? Que a la afición le estés gustando y que a los que vengan aquí a Santo Domingo a ver al Alcorcón se vayan contentos a casa. La verdad es que si la afición ve el trabajo, el esfuerzo que hacen los jugadores y cómo pelean y cómo trabajan los partidos, al final acabamos contagiándolos y hoy he visto a la afición que nos ha ayudado muchísimo, que nos ha empujado hoy y desde que yo estoy aquí. Pero hoy especialmente yo creo que ellos se han visto identificados con los jugadores, con el trabajo que han hecho los jugadores. David. Hola, Cristóbal. Buenas tardes. David Ramiro de la Agencia EFE. Yo te quería preguntar porque este equipo lleva cuatro partidos sin recibir gol, son casi 400 minutos. ¿Qué te dice ese dato a ti como entrenador? Pues que el equipo, y no hablo solo de la línea defensiva, sino porque nosotros empezamos a defender desde arriba, ¿no? Entonces que el equipo está muy concentrado, muy metido y que está aprendiendo de los errores. Hemos cometido algunos errores, sobre todo en pretemporada y al inicio del campeonato. Y yo creo que el equipo va aprendiendo y va mejorando y va creciendo. Y hemos de seguir en esta línea. Lógicamente va a ser difícil que podamos mantenernos en estos números, ¿no? Pero la verdad es que hemos de intentar, si podemos, mejorar en ataque y seguir defendiendo como lo estamos haciendo. Última pregunta. Se ha visto en la hoja de alineaciones que los suplentes no había ningún extremo como tal, ni ningún jugador de banda de perfil ofensivo. Hoy por las bajas, pero ¿cómo vas a resolverlo de cara a las siguientes semanas si ocurre una situación parecida? Sí, es verdad que hoy en la convocatoria no podíamos contar con Borja Galán porque tenía la cláusula de no podía jugar. Y luego Mayoral está todavía, vino lesionado y todavía sigue su recuperación. Esperamos poder tenerlo antes, pero de cara a los próximos partidos, Borja Galán espero que esté disponible y no tengamos ese problema de no tener sustitutos para refrescar las bandas, como ha pasado hoy, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.